¡Suscríbete! 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 carnet de mafia, nómadas de la realidad, y es que somos corazones solitarios, buscando nada en cualquier lugar, somos páginas en blanco de un diario, de cualquier botella, en el fondo que al mar, que al mar, nunca fuimos ángeles, nunca fuimos ángeles, nunca fuimos ángeles, para que cambias, si la vida no nos da la luz, y es que somos corazones solitarios, buscando nada en cualquier lugar, somos páginas en blanco de un diario, en el fondo de algún mar, de algún mar, nunca fuimos ángeles, 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 ¡Gracias!